Buenas tardes, soy Constancia Ayala, abogada de extranjería y nacionalidad española aquí en Están Abogados y en esta ocasión queremos hablar respecto a los trámites a realizar tras la adquisición de la nacionalidad española. Estos han de realizarse ante el registro civil del domicilio, en el caso de que se haya adquirido la nacionalidad española tanto por residencia, por carta de naturaleza o por opción. Respecto al nombre, en la inscripción de nacimiento se tiene que consignar el nombre que aparezca en su certificado de nacimiento de origen. En el caso de los nombres propios que consten en un sistema de escritura distinto al nuestro, como puede ser el chino, el japonés, el árabe, etc., se consignarán mediante su transcripción de manera que se consiga una adaptación gráfica y fonética a la lengua española. En cuanto a los apellidos con carácter general, también han de consignarse en su inscripción de nacimiento en el registro civil español los apellidos fijados por su filiación. Por eso han de reflejarse el que establezca la inscripción de nacimiento, en este caso, primero el del padre y luego el de la madre, según resulten del certificado de nacimiento que se acompaña. Si el interesado solo ostentaba o usaba un apellido, este se duplicará a fin de cumplir con la exigencia legal de duplicidad de apellidos según el artículo 55 de la Ley de Registro Civil en España. Ejemplos de ello son los países en donde se utiliza el apellido del padre, por lo que normalmente solicitan adicionar el apellido soltera de la madre. Déjenos en comentarios cuál ha sido su experiencia o si tienen algún comentario respecto a este tema. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.